El viaducto del Mayeco es un puente ferroviario chileno ubicado sobre el río Mayeco, en la comuna de Coyipulli, región de la Araucanía. Coyipulli, región de la Araucanía. El viaducto de Conchi es un puente más alto en Chile, después del viaducto Conchi, el antiguo viaducto a Molanas y el puente Chirre con 108 metros de altura sobre el valle. El viaducto fue calculado por el ingeniero victorino Aurelio Lastarria. En la licitación para la construcción de la estructura metálica participaron tres empresas francesas, entre ellas la empresa de Gustave Eiffel, y esto podría explicar el mito en torno a que Eiffel fue el constructor. Sin embargo, la licitación se asignó a la firma Schneider-Crusot, que inició sus obras en 1887. Inaugurado oficialmente el 26 de octubre de 1890 por parte del entonces presidente, José Manuel Balmaceda, siendo uno de los principales logros de su gobierno. El viaducto del Mayeco permitió la rápida conexión del sur del país con el centro y su desarrollo económico fomentando el comercio. Fue declarado Monumento Nacional en octubre de 1990 por decreto supremo. En 1994 fue designado como hito histórico de la ingeniería civil por la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles. En 1998 fue incluido en la lista tentativa de Patrimonio de la Humanidad de UNESCO. Su longitud es de 347,5 metros y descansa sobre sus dos estribos extremos. La primera y cuarta tienen 43,7 metros de alta, la segunda 67,7 y la tercera 75,7. Los rieles se encuentran a 103 metros de altura sobre el fondo de la quebrada. La Semana del Terracest Show